Amigos, ahora me encuentro nuevamente en la ciudad de Los Ángeles y la visita obligada es Amoeba Music Así que los invito a que me acompañen en esta edición en vinil Esto es Visita a Amoeba Music edición 2018 en vinil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!